Bueno, buenas noches a todos. A mí se me ocurre que una de las preguntas que debemos hacernos y que nos han hecho en estos días muchas personas, los medios y demás, es, bueno, ¿qué va a pasar? Y para mí la manera de tratar de mirar en la bola de cristal qué va a pasar en Panamá es quizás analizar un poco lo que ha pasado hasta el momento. Yo tuve la oportunidad y el honor a fines de febrero de testificar al Congreso norteamericano precisamente sobre esta pregunta de qué significa este cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y parte de mi testimonio fue basado en que a mí me parecía curioso que tanto el presidente como las personas que han estado abogando por un cambio unilateral e incondicional de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es lo que ha pasado, no se preguntaban, bueno, ¿y qué haría Castro? ¿Cuál sería la respuesta? Porque en muchos casos, como sabemos, una de las imágenes que tenemos de la política exterior de un país es que es un juego de ajedrez en el cual, si uno va a mover el alfil, se preocupa cuál va a ser la contramovida del contriscante. Pero, en este caso, yo no creo que alguno de ustedes recuerde qué es lo que se le ha estado pidiendo, qué se ha estado esperando de Cuba. Y me parecía curioso que nadie se estaba haciendo esa pregunta de qué haría Castro si los Estados Unidos cambiaba unilateralmente e incondicionalmente su política hacia Cuba. Bueno, ya lo sabemos, los Estados Unidos, el 17 de diciembre, el presidente anunció ese cambio, básicamente, incondicional de la política. Y Cuba respondió unos días después, en Costa Rica, cuando Raúl Castro dijo que sí, muchas gracias, pero que ahora yo quiero compensación por los supuestos daños del embargo de 161 billones de dólares o algo así, que me devuelvan la base naval de Guantánamo, que se terminen todas las sanciones económicas, que se elimine a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que, por supuesto, se terminen todas las sanciones económicas incondicionalmente. Y recalcó, y lo recalcó bien claro, que todo esto, y a Cuba no se le puede pedir absolutamente nada porque sería inmoral pedirle algo a Cuba. Es decir, que esa fue la posición que Raúl Castro delineó en Costa Rica frente a una audiencia de países latinoamericanos. Es curiosísimo, porque cuando vemos este cambio, vemos, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Yo creo que Cuba ha sido muy coherente en lo que le ha pedido a los Estados Unidos, pero la pregunta mía en Washington hacia los senadores es, bueno, ¿y alguien sabe lo que los Estados Unidos están reclamando? Bueno, porque hasta ahora yo no tengo la menor idea qué es lo que los Estados Unidos están reclamando, excepto quizás que le permitan a los diplomáticos en Cuba moverse con un poquitico más de libertad de aquí a allá, que no le abran mucho la valija diplomática y demás. Pero fuera de esos dos pequeños cambios que se han anunciado, yo no tengo ningún conocimiento de si los Estados Unidos están pidiendo libertad de prensa, libertad de asociación. ¿Qué estamos demandando? Y eso es muy preocupante, porque cuando una persona está obsesionada, como yo digo, supongo que está el presidente Obama en este caso, obsesionada con obtener resultados y se sienta a negociar, no es una negociación, ya la está concediendo. Yo me desarrollé en el mundo de los negocios, en las empresas, compramos muchos negocios, y uno siempre estaba dispuesto a levantarse de la mesa, a pedir algo y si no, bueno, me voy y se acabó. Pero este presidente a mí me parece que en este proceso nunca ha estado dispuesto a levantarse de la mesa y decir, no cedo más nada. Así que a mí me preocupa mucho lo que puede pasar, no solo en el caso de Cuba, sino quizás mucho más importante en el caso de Irán, cuando vemos una actitud de conceder sin reclamar mucho a cambio. Yo veo grandes peligros, quizás no inminentes, pero para los Estados Unidos con este cambio de política. A mí se me ocurre que el mensaje que este cambio de política está enviando no solo a América Latina, sino al resto del planeta, es que para tener buenas relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, ya no es necesario, aparentemente, proteger los valores democráticos en un país. Desde los años 70, más o menos, los Estados Unidos habían perseguido una política bastante coherente en América Latina, no en el resto del planeta, vamos a estar claros, pero en América Latina habíamos perseguido una política bastante coherente defendiendo los valores democráticos. Sin embargo, aparentemente, hemos dado un virón y ya no es importante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para cualquier aspirante a dictadores en nuestro continente, y yo creo que tenemos bastante aspirantes a dictadores, ¿verdad? El mensaje es que, bueno, ya no es necesario, ya no me preocupa, no es necesario proteger los derechos humanos y demás. El otro mensaje es que confrontar a los Estados Unidos aparentemente es buen negocio, porque a Cuba le ha salido muy bien. Tomar rehenes norteamericanos, como fue el caso de Adam Gross, obviamente es buen negocio, porque le salió bien a Cuba. Es decir, que este cambio yo lo veo problemático, y yo sospecho que quizás vamos a ver otra dimensión de eso en estas reuniones. El deporte continental no es el soccer, no es como pensamos nosotros, el deporte continental para América Latina es el antiamericanismo. Y yo creo que vamos a ver más de ese deporte continental en Panamá. Y, como yo creo que todos hemos comentado, la inutilidad de la Organización de Estados Americanos es legendaria. Y yo creo que también vamos a observar esa legendaria inutilidad de la OEA en Panamá. Yo no sé si es ingenuidad o es falta de conocimientos históricos, como comentó Carlos Alberto, pero es bastante preocupante que estemos llevando un cambio de política de una manera tan incondicional. Y yo repito eso porque, desde mi punto de vista, no es cambiar la política. Es por qué hacerlo sin pedir absolutamente nada a cambio. Eso es lo que yo encuentro bastante preocupante y, desde un punto de vista de negociaciones, algo que puede crear muchos problemas para los Estados Unidos en los años venideros. Gracias. Aplausos